Evangelio de hoy, martes 11 de julio, día de San Benito. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia, a la valor. Muy buenos días en este día de San Benito. Escuchamos este Evangelio en el cual lo primero que aparece es como la gente va acercando a esos enfermos al Señor. Es una constante en el Evangelio de esta semana, ¿verdad? Y es el Señor el que lo va curando, pero la importancia de poder acercar a la gente, nosotros al Señor. Y ahí el Señor es cuando aprovecha, después de hacer distintas curaciones, distintos milagros, esa reflexión. La miez es enorme, la miez es grande, por tanto, tenemos que rezar al dueño de esa miez para que esa cosecha sea abundante. Pero tenemos que tener los trabajadores adecuados y en cantidad, pero sobre todo en calidad, para poder ir cosechando. Necesitamos orar al Señor para que haya muchos cristianos que quieran acercar a la persona hasta el encuentro con el Señor. No al encuentro con nosotros, sino con el encuentro con el Señor. Hay que rogar al dueño de la miez para que siga enviando obreros a su miez. Y la gente se extrañaba de esta enseñanza del Señor, pero sabemos cada uno de nosotros lo necesaria que es. Por tanto, manos a la obra. Buen día en el Señor.